Bien, el encuentro la verdad que en Pilar estuvo buenísimo, va teniendo como sus maduraciones, al ser un encuentro que dentro de todo no se hace hace tanto tiempo, la verdad que le estamos buscando la forma, encontrando la forma y claramente la coyuntura actual también nos atravesó desde el momento de organizar hasta después en el desarrollo del encuentro, estando con un gobierno de derecha que vapulea o cerró organismos como el INAI, que son grandes aliados de nuestra lucha y de nuestras banderas, entonces fue un gran desafío el encuentro de este año, comparación tal vez al año pasado que veníamos de una organización con una estructura muy grande y nos encontramos como una estructura un poco más chiquita por la precarización de la vida en general de las personas que activamos y militamos, ¿no? Como que hay una cuestión en donde, en un contexto de urgencia económica como en la que estamos, que todos nos terminan atravesando y que nos deja cada vez con menos tiempo para poder dedicarle a no a pensar una sociedad distinta, ¿no? Y eso atravesó completamente al encuentro. Por eso el nombre que elegimos para este año fue Resistencia Gorda o Gorde Sosteniendo Comunidad en la Incertidumbre, ¿no? Como esto de, más allá de que estemos en una situación complicada, más allá de que las banderas que levantamos hoy son cuestionadas, es más que nunca que nos tenemos que encontrar en principio para hacernos comunidad, ¿no? Sistemáticamente estos gobiernos, como el que nos toca tener hoy en la Argentina, buscan justamente eso, ¿no? Individualizar a las personas, hacerles creer que tal vez la vida tiene que ser como es o peor y que nunca se puede soñar con estar mejor, excepto que sea a través de, ¿no? La meritocracia, ¿no? Que más nos importa que quede claro, es que no, no, por el simple hecho de ser gordo uno no es enfermo, como también por el simple hecho de ser gordo uno no es sano. Y que en todo caso lo que tenemos que discutir es como a qué alimentos estamos accediendo, a qué estilo de vida estamos accediendo la mayoría de las personas en nuestro país, qué posibilidades tenemos y no frente a la elección de lo que comemos y lo que no comemos, o al tiempo libre, que era lo que veníamos hablando, ¿no? O al principio de la conversación, ¿no? En una sociedad donde cada vez tenemos más precarizada la vida, lo que se consideran los buenos hábitos es dormir X cantidad de horas, tener las necesidades cubiertas básicas, y estamos hablando de una población que tiene, que estamos el 60% bajo la pobreza, entonces, digamos, no nos pueden hacer responsables a las personas de no cumplir con ese ideal de cuerpo y belleza cuando está comprobado que en su mayoría de las personas no son así, bajo el pretexto de que estamos poniendo en riesgo nuestra salud cuando la vida en general está constantemente en riesgo la salud de las personas, o sea, tráiganme a alguien sano en esta sociedad y sobre todo en este país y en este contexto. La discriminación y el estigma por aspecto corporal y por la gordura en particular es una problemática que afecta a muchísimas personas y que daña la salud integral de las personas, ¿no? Entonces, para saber más sobre activismo gorda pueden seguir activándose el Instagram, ahí cualquier cosa nos pueden escribir, nos pueden preguntar, y la intención es como esto, más allá de ser personas gordas o no, es un poco seguir acompañando la sensibilización, sobre todo en contra del estigma y la discriminación de las personas, y un poco a cuestionarnos, ¿no? como las prácticas más cotidianas gordofóbicas que tenemos, y de cuestionar un poco este estereotipo y este modelo único de cuerpo que se ha construido socialmente y que se ha impuesto socialmente y que no solo le hace daño a las personas gordas, sino a todas las personas, ¿no? Y entonces, no sé, Argentina es uno de los segundos países con mayor cantidad de personas con trastornos en la conducta alimentaria a nivel mundial, y entonces este odio a la gordura, este rechazo a la gordura, es muy disciplinante para todos, no solo para las personas gordas, y debería cambiar, porque nunca un tipo de cuerpo debería ser motivo para la violencia y el estigma, así que un poco como que se lleven eso, esas preguntas y esas reflexiones.